bueno bienvenidos todos voy a empezar explicando un poquito a pesar de que fran ya lo ha resumido un poquito explicando a ver en qué trata sobre qué trata la ventanilla única y a quién puede afectar y cómo lo hemos ido desarrollando vale explicaros sí que ahora mismo es un proyecto que está en curso vale no es un proyecto que está que está acabado lo que pasa que sí que en versión 13 ya es bastante estable luego los compañeros de factor libre lo están lo están pasando para 11 luego se entiendo que se va a adaptar para versiones ya 12 y posteriores y más que nada eso comentaros que este esta función de funcionalidad no hubiera sido posible sin digamos sin hacer uso de la oca no sé si todos lo conocéis pero yo aprovecho para para romper una lanza en favor de boca desde el que hemos podido coordinar esfuerzos entre distintos implantadores ya no solamente a nivel de españa sino también a nivel de a nivel europeo vale por algunos canales de de mailing estuvimos hablando con implantadores de alemania de italia y de portugal y seguramente más vayan a participar ya que esto es una legislación a nivel a nivel europeo no solamente a nivel a nivel español vale entonces os voy a explicar muy rápido dónde podéis encontrar esta información donde lo hemos estado trabajando en en oca o si alguien quisiera quisiera bueno participar aportar sus opiniones sus ideas ya que obviamente es trabajo colaborativo y todos bienvenidos vale tenemos una issue abierta en la localización española donde se están tratando básicamente cómo afectar la ventanilla única a nivel de legislación a nivel de fiscalía de españa pero donde también se ha hablado de los módulos genéricos vale los módulos genéricos son la base para llevar a cabo toda esta casuística y son de los que vamos a hablar hoy vale veréis aportaciones de distintos partners vale básicamente sí que quería agradecer la participación sobre todo de mi socio valentín de pedro baeza que es también quien ha ido coordinando el desarrollo y luego los compañeros de factor libre están haciendo un buen trabajo adaptando digamos ya la fiscalidad a nivel español no solamente a nivel genérico sino ya modelos de hacienda el sí etcétera etcétera vale sobre qué trata en la ventanilla única o el one stop shop desde bueno es probable que lo hayáis escuchado también por este nombre pues bien el a partir del 1 de julio de este año ya de 2021 vale lo habían ido posponiendo y posponiendo pero ahora ya parece que en firme va a empezar el 1 de julio a partir de ese momento las ventas intracomunitarias a distancia de bienes para los clientes digamos y para el consumidor final no para empresas deberán que se tendrán que declarar y se tendrán que gestionar con los impuestos del país de destino vale qué quiere decir esto que si yo soy una empresa española que vendo productos desde mi commerce que también vende en alemania en francia en italia etcétera etcétera yo ahí no podré vender los productos con mi iva español del 21 o del 10 o del 4 según 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 el producto del que se trate sino que voy a tener que aplicar el iva intracomunitario digamos bueno no el intracomunitario sino el iva local de ese país vale cada país tiene sus ivas vale alemania creo que tiene el 19 bérgica el 21 dinamarca 25 etcétera etcétera entonces las ventas en estos países van a tener que tener su iva local vale se ha acabado el tema de vender con nuestro iva o vender con él con la venta intracomunitaria a nivel de B2C para B2B sigue sigue igual vale eso no no cambia y básicamente a lo que a lo que afecta es a los ecommerce vale porque normalmente la venta distancia B2C entendemos que afecta al ecommerce no es tan habitual hacer ventas por el backend manualmente por llamada etcétera etcétera se puede dar el caso pero realmente sí que el ecommerce es lo que lo que más se ve afectado vale quién tiene que estar sujeto a este régimen a nivel de aplicación de impuestos todas las empresas que vendan a distancia al cliente final y que superen una facturación anual a nivel intracomunitario de este tipo de ventas de 10.000 euros vale está estas empresas se verán afectadas por el régimen digamos a nivel de aplicación de impuestos locales porque lo digo así y no me refiero a la ventanilla única porque la ventanilla única como tal no es algo obligatorio vale no es algo obligatorio presentarlo todo junto sino que tendríamos la opción a pesar de que es más aparatoso de darnos de alta en cada país como digamos como declarador de impuestos y declarar en cada país los impuestos que hayamos recolectado ahí vale nos podemos dar de alta en Francia en Alemania en Italia etcétera etcétera lo que pasa que eso realmente es muy aparatoso y muy lento vale por eso la agencia tributaria ha ideado un poquito una forma de facilitar esta declaración de impuestos a partir de la ventanilla única vale una vez os he mostrado nada un poquito la zona de debate que hemos tenido os voy a mostrar este enlace los hablaré con Fran para pasaros todos los enlaces porque ahí hay bastante información y así podáis tener una idea más general de en qué consiste y digamos los lugares donde se está se está tratando los desarrollos y donde se puede obtener más información vale este es el resumen vale como decíamos esto entra en vigor a partir del 1 de julio vale es un régimen opcional vale pero la alternativa es darnos de alta en cada país lo cual bueno es un opcional entre comillas no la verdad quedarse de alta en cada país puede ser una tarea bastante tediosa vale también esto es probable que afecte a empresas grandes con un cierto volumen de de ventas y de país a país ya sabemos cómo bueno que las empresas lo quieren sencillo no no quieren tener que hacer este trabajo de una forma muy muy manual vale que más tenemos sí que os quería comentar que a nivel de fiscalidad española y ya en general ha sido una tarea bastante laboriosa básicamente por la falta de información hasta hace muy pocos días a información muy importante y muy básica no se había publicado en el boe con lo cual estábamos un poco pues a expensas de lo que se decidiera y un poco pues juntando ideas de distintas personas de implantadores y o hablando con nuestra parte por ejemplo con nuestro asesor fiscal y asesor contable y la verdad es que ha sido bastante difícil vale que tenemos aquí a nivel de a nivel práctico como tenemos que gestionar nuestra alta y todo el tema de la declaración de impuestos a nivel intracomunitario a partir de ahora si nos acogemos a la ventanilla única vale tenemos el nuevo modelo 035 vale como os decía hasta entonces ha habido muy poca información si os fijáis aquí hace cuatro días literalmente que no estaba disponible en el web vale básicamente se trata de un modelo nuevo no voy a leer el web eso en otro en otra ponencia igual y aquí básicamente para que veáis nos pone un ejemplo de cómo será este modelo 035 vale las empresas tienen que utilizar el modelo 035 para darse de alta en la ventanilla única vale veis que es un poco digamos nuestros datos etcétera etcétera vale también os compartiré el enlace y aquí podéis ver un poquito pues cómo cómo se gestiona la alta vale por otra parte a nivel de ventanilla única cómo vamos a declarar estos impuestos tenemos un nuevo modelo de hacienda vale ya sé que igual no es lo más divertido pero se tendrá que hacer el modelo 035 no lo gestionaremos por odú eso cada empresa deberá gestionarlo por su por su lado pero el modelo 369 ya que contamos con toda la información en odú la idea es tenerlo vale aún no hemos empezado estamos con otras adaptaciones de momento ya sea así ya sea del 303 que ahora ahora entraremos y luego en todo caso ya entraríamos en el nuevo modelo 369 369 que va a llevar su su trabajo vale como veis también se publicó el 18 de junio hace hace nada también hace cuatro días y más abajo podemos ver cómo se va a constituir digamos en este modelo vale un poco los datos de nuestra de nuestra de nuestra empresa y aquí digamos un poco pues las cantidades de iva de cada país vale en este caso es la prestación de servicios correcciones de autoliquidaciones etcétera etcétera pero ya veis que tiene una estructura muy muy similar aquí un poquito un poquito más vale luego ya lo ya lo no os preocupéis que lo atacaremos directamente en un pr noca para que para que podáis tener ya algo sobre sobre el que basados vale qué más tenemos tenemos cambios en el modelo 303 vale los compañeros de factor libre son los que se van a encargar en principio de la adaptación a la localización española básicamente mencionar estas nuevas líneas vale no va casi a 120 22 23 y 24 que hacen referencia a la ventanilla única vale el one stop shop que decíamos antes también o ss y más abajo nuevas casillas más y un cálculo nuevo vale hay que tener en cuenta ciertas casillas para tener en cuenta el total de volumen de operaciones que más tenemos obviamente se afectan 303 la mayoría de veces afectará el 390 no el resumen anual vamos a ver aquí también tenemos nuevas casillas aquí estaban por aquí aquí exacto vale entregas intracomunitarias de bienes y servicios además de nuevas casillas y otra vez nos afecta al cálculo final del total del volumen de operaciones ya para terminar los cambios en el en el sí vale básicamente muy resumidamente para si tenemos una nueva una nueva casilla vale la casilla 17 para el digamos para la tipología de facturas a la esta hora había hasta la 16 y han puesto la 17 como para tener en cuenta pues aquellas facturas de venta que tengan pues el iva el iva belga el iva de alemania etcétera etcétera a partir de aquí un poco visto por encima la lo que cambia a nivel de legislación española que no es el no es el foco de este de esta ponencia pero sí que es importante destacarlo cuál es cuál es el trabajo que se ha ido que se ha ido haciendo básicamente se han hecho tres módulos vale los voy a abrir aquí bueno iremos uno a uno más mejor por un lado hay dos módulos principales que están en el repositorio account fiscal rule vale no sé si todos conocéis el cómo funciona la oca y sus repositorios esto también aprovecho para para llamar la atención de quien no se ha emitido aún pues que puede ver en el github de oca es muy sencillo si entráis en github puntocom barra boca aquí podéis participar en todos los repositorios en todos los proyectos que tiene oca vale hay de todo tipo de venta aquí la localización española el módulo de venta de eventos etcétera etcétera vale en este caso es el account fiscal rule ya que hace por si por la temática del módulo hace referencia a mapeos fiscales etcétera y aquí es donde donde mejor encaja vale valentino aquí ha publicado el módulo y vamos a mirar rápidamente sin entrar en detalle ya que no es una presentación técnica solamente el ritme el ritme aquí te dice que este módulo lo que te permite es configurar la tipología de cliente en los partners y también en las posiciones fiscales vale ahora os enseñaré una pequeña demo para que lo hagáis más claro pero básicamente es a lo que te ayuda vale tenemos aquí también su utilización pero que veréis más más claramente a nivel a nivel visual cuando os lo muestre por otra parte tenemos el módulo que nos genera todos los impuestos y todas las posiciones fiscales a nivel de a nivel europeo vale los impuestos nuevos y las posiciones fiscales son lo que van a ayudar a mapear y a transformar estos impuestos vale para los que no sepan para qué sirven las posiciones fiscales y bueno a nivel a nivel de resumen para lo que sirven es que teniendo nosotros establecido en los productos nuestro iva nacional vale ya sea el 21 por ciento de bienes el 10 por ciento lo que sea te ayudan a hacer un mapeo a partir de la digamos de la posición fiscal de destino vale te transformaría por ejemplo el iva de españa en el iva de alemania o el iva de españa en el iva de bélgica nos hemos basado en en una autodetección a partir de las posiciones fiscales que ya es lo que ya mucha gente conoce y que se utiliza bastante a diario vale iremos también un momento al ritme muy sencillo que lo podáis ver aquí se explica un poquito la configuración que ahora veremos vale pero básicamente el módulo se ha creado para ayudar con bueno con el mapeo de los impuestos a partir del digamos del one stop shop de la de la unión europea vale esto implica muchas compañías etcétera etcétera vale para las ventas a distancia que más tenemos ya por último el módulo más sencillo pero no por eso menos imprescindible que es el de website adaptación para la website básicamente este módulo lo que hace es permitirnos mapear el tipo de cliente vale según si es un digamos es un cliente final o si es una empresa pero adaptado a la website ya que hablábamos que está esta tipología de digamos la one stop shop va afectar sobre todo a las ventas por ecommerce a nivel intracomunitario el módulo que daría un poquito cojo si no tuviera su adaptación para la website así que bueno aquí la aquí la tenéis también de esto os pasaré a todos los enlaces y así podéis hacer un seguimiento más en más en detalle vale como os he comentado empieza empezamos el día 1 de julio a partir de las empresas que facturen más de 10.000 euros a nivel intracomunitario para para b2c y que es un bueno la idea es facilitar la declaración de estos de estos impuestos vale ya os he comentado los los cambios a nivel de modelos españoles etcétera que están están en curso también comentaros estos módulos se han publicado en versión 13 es bastante reciente no es la más reciente pero es bastante bastante actual y los compañeros de factor libre los están pasando a versión 11 vale la idea entiendo que es pasarlo más adelante a versiones posteriores nosotros lo pasaremos a versión 14 y bueno sólo que sepáis en qué en qué versión está disponible son bastante estables lo digo por si alguien quisiera probarlos obviamente si luego las mejoras son las críticas constructivas siempre son bienvenidas de cara a mejorar los módulos vale vamos a hacer un poquito una explicación de cómo funciona cada uno de los módulos para ello tengo yo mi base de datos de test esta base de datos de test está bastante pelada he hecho una configuración móvil muy básica simplemente he instalado el plan contable y cuatro configuraciones más ya sabéis un poquito cómo funcionan las bases de datos de datos de prueba con un poco de contenido para ello sí que voy a abrir en paralelo el módulo en cuestión para ir explicando a medida que voy que voy haciendo vale aquí como decíamos tenemos perdón el ritmo este módulo lo que comentábamos básicamente te añade el campo de tipo de partner en los digamos en los contactos en la compañía para establecer un digamos un tipo por defecto esto sobre todo será útil si trabajamos con los clientes que no se registran automáticamente manualmente digamos por ellos mismos en nuestra website vale si lo si lo hacemos por invitación es más fácil de gestionar pero ya sabéis que las ventas me tú sí la idea normalmente es que el cliente no necesite una autorización sino que ellos mismos hagan y deshagan no ya sabéis cómo funciona amazon etcétera etcétera la idea es que sea bastante más más flexible más automatizado vale entonces dónde se encuentran estos campos pero también en las posiciones fiscales no lo había comentado pero hay que tenerlo en cuenta vamos a ver en el campo de compañía pero en el modelo de compañía tenemos un nuevo campo vale que nos permite tener digamos un default partner fiscal position type para digamos para automatizar el sobre todo para ayudar al ecommerce vale es decir por defecto cuando se crea un nuevo contacto pues que ya te escoja un tipo de cliente yo he seleccionado aquí customer sobre todo para la demo porque luego os enseñaré cómo funciona a nivel de ecommerce para que lo veáis más más claro no es obligatorio lo podemos dejar en blanco podemos poner company cada uno la casuística que quiera que quiera cubrir aquí no voy a guardar cambios ya que está como costumar todo como os comentaba si vamos a ventas por ejemplo si creamos un nuevo partner si vemos que ya tenemos un fiscal position type vale en este caso costumar porque hemos puesto que por deseos de por defecto sea un costumar y ya por último en las posiciones fiscales tenemos aquí cualquiera perdón aún no lo veremos aún el de posiciones fiscales lo vamos a ver más adelante vale ahora lo explico vamos a cambiar de módulo vamos a ir al del l10n e u vale para el oss no tenía que cerrar básicamente este módulo lo que hace es generarnos un wizard vale a partir del cual nos va a nos va a ayudar a crear todo el tema de impuestos y posiciones fiscales vale como se lanza este asistente lo vamos a lanzar ahora para que lo veáis desde el módulo de facturación vamos a configuración a los ajustes veis que tenemos un nuevo punto en el apartado de impuestos que se refiere a la one stop shop vale desde aquí se accede al asistente que hemos comentado y aquí ya por defecto nos ofrece generar los impuestos para todos los países europea en cuestión vale en este caso se pueden desmarcar la idea es que no la idea es dejarlo y tal y como está ya que bueno nunca se sabe si se van a necesitar a ver si realmente dices no no yo es que sólo vendo en bélgica bueno se puede quitar no pero tampoco no es un ruido escandaloso como para que tengamos que desactivarlo vale también podemos hacer que estos nuevos impuestos estén configurados como para incluir el el precio digamos a la base por ejemplo para los para el tema de b2c normalmente se se muestra el el precio de venta con impuestos incluidos y aquí básicamente le tenemos que poner la tipología de impuestos según nuestra legislación es decir como iba general nosotros que tenía tenemos el 21 por cento de bienes vale como tasa reducida tenemos el 10 por ciento como bien sabéis y como el iba súper reducido tenemos el 4 por ciento vale que significa el se con super reduce tax hay países como por ejemplo francia que no solamente tienen un iva súper reducidos sino que tienen dos vale también hay países que al revés que tienen menos que españa por ejemplo dinamarca solamente tiene un iva del 25 por ciento y ya está vale entonces tenemos que configurar los que nosotros tengamos en nuestro plan contable vale no es necesario aquí poner el 4 etcétera etcétera vale lo lo generaríamos desde este con esta configuración aquí veis que hay una nota que ya te dice que tendríais que escoger los impuestos que estén en vuestro plan contable en este caso el español desde aquí podemos crear las posiciones fiscales y las tasas vale vale a partir de aquí tenemos nuestras nuevas tasas vale ves que ya hay ciento y pico vale básicamente las que se utilizan para la one stop show vale por ejemplo que austria ha creado el 20 como iba general el 13 como reducido y el 10 como súper reducido cuál es uno de los bueno no inconvenientes pero sí para estos módulos claro hay 20 y pico países que requerirán un mantenimiento el iva como sabéis va cambiando salen nuevas normativas salen excepciones etcétera etcétera entonces necesitaremos tener un seguimiento del digamos el porcentaje de iva de cada país la ventaja con la que contamos es que esto al no ser una legislación a nivel únicamente español sino que es a nivel europeo hay muchos partners interesados en que esto funcione correctamente por lo cual nosotros podemos estar muy al día de los impuestos de españa pero igual un implantador de austria pues puede estar muy al día de los de austria etcétera etcétera o alguien que venda en austria pues puede estar muy al día con lo cual el trabajo colaborativo una vez más pues aquí nos da un gran potencial no más que si solamente una una empresa o una persona tuviera que encargarse de estar al día de de todo bueno una pregunta se podría entonces configurar para el mismo impuesto del mismo país que ha cambiado a lo mejor la tasa se podría poner para ese mismo impuesto crear varias varias varios campos no sobre lo mismo con diferentes tasas que se pudieran ser elegibles es probable pero yo no te acabado de entender disculpa por ejemplo si austria me tengo ahí la primera tasa no en un 20 no pues yo austria la cambia y la cambia al 18 pero yo quiero seguir manteniendo la por si dentro de cuatro meses o seis meses la vuelven a poner al 20 puedo tener creada la del 20 y la del 18 y la del 18 y la del 18 y la del 18 habría algún tipo de conflicto claro de entrada habría que ver esta aplicación porque el digamos cada cada impuesto hace hace digamos se contrasta con el iva nacional es decir por ejemplo imagínate que austria como como bien decías no cambia el 18 por ciento y quieres mantener los dos entonces cuando yo venda un producto que para mí tiene el 21 por ciento de iva que le pongo el 20 o le pongo el 18 ahí puede ser que haya un caso de uso no por lo menos de entrada no contemplado también sí que os quiero comentar de momento lo que hablamos con bueno con los partners que con los que colaboramos es que estos en digamos la primera versión vale hemos sido para hacia el proyecto mínimo viable que comentamos con pedro básicamente porque casuísticas puede haber muchas también en función de cada país pues puede ser un mundo a partir de aquí lo que pretendemos es abarcar lo mínimo para que esto sea funcional más adelante seguro que esto no es un módulo que se queda parado en esta versión sino que es algo que va a evolucionar el tema es que también con la poca información con la que hemos contado etcétera también gracias a hacienda pues ha sido bastante bueno hemos sido un poquito sobre la bocina vale esto se acaba hola si me permite un momento a ver creo que para este caso en concreto no será problema no estamos hablando con lo del mismo producto viable con otros casos en los que diga para este producto en concreto tiene una fiscalidad especial por la naturaleza y la verdad no lo que estamos diciendo es que eso que conforme evoluciona esto cambia alguno de los tipos impositivos entonces claro hay lo que ocurrirá será lo siguiente tú has estado haciendo ventas hasta una fecha en concreto a una tasa de 18 por poner algo y ahora en ese país la cambian a 20 ya lo apunta Eduardo de Miguel en el chat que simplemente será que ahora o bien a mano o bien con el asistente este para renovar se te crea nuevo del 20 tú vas a tener el de 18 y ese podrás ya deshabilitarlo que no eliminarlo si lo has utilizado porque claro si está utilizándose no podrá ser y lo único que haces es que tú ahora en el mapeo donde le decías que el IVA del 21% de bienes pasa a ser el 20 en vez de ser el 18 y claro lo tienes que hacer en el momento en que aplique eso sí que es cierto que pero aquí no es limitación de este módulo sino limitación de las posiciones fiscales que tú no puedes planificar cuando hacer ese cambio entonces tendrás que estar ahí al quite para ahora hago el viraje para justo entre el día 1 de julio el cambio de tipo impositivo en ese momento es cuando hay que cambiar la posición fiscal claro, claro, claro sobre eso comentar que Odoo está contemplando meter fechas de aplicación a las posiciones fiscales pero claro eso será V15 si lo mete y cuando esté V15 pues tendremos eso y a ver hubo una época de inestabilidad en que muchos países cambiaron de tipo impositivo entre ellos España, ya sabéis pasamos del 18 al 18 del 18 al 21 en UNGUA hoy día de momento no está al mundo esos cambios en un tiempo pero nadie sabe también con todo esto del coronavirus las historias que puede haber de cambios de tipos impositivos por posibles crisis yo más que nada me refería a que se hagan esos cambios por ejemplo cuando estamos a lo mejor haciendo un cambio trimestral y donde vamos a tener que hacer un cambio donde a lo mejor no hay posiciones del anterior mes que no y eso era mi pregunta sobre que al actualizar en uno estamos eliminando el otro o que lo podríamos seguir manteniendo esa era la pregunta pues a priori se puede mantener pero es cierto que yo tampoco termino de entender a dónde quieres ir después de lo que te hemos explicado no lo sé, si luego cuando lo pruebas y tal y cuando surja el caso pues puedes plantear poner una insu o escribir a la lista de la comunidad al respecto pero por el momento está cubierto la mayoría de cosas salvo eso que decimos de ya casos raros que no sean de cambios normativos sino de casuísticas especiales de productos que no sean exacto son especiales es más lo que acaba de leer aquí en el chat no, si queréis como dice Pedro obviamente estos PRs aún no están cerrados entiendo que tampoco les faltará mucho pero si veis algún caso de uso muy digamos que tiene que ser contemplado ya a nivel de es una necesidad obviamente lo podemos plantear para allá o para más adelante sin problema de hecho en la OCA se hace se hace de esta manera y obviamente cualquier aportación es bienvenida y se puede debatir sin problemas o alguna extensión para casos particulares, etc. Vale, sí que es verdad quería a raíz de esta pregunta se me ha acendido un poquito la bombilla hay un caso que se comentó bueno, hay ciertos casos que se comentaron que de momento no están contemplados ya veremos si más adelante es algo que tenga que ir en el módulo base o en algunas extensiones el tema es por ejemplo no contempla digamos lo que para España es un IVA general igual en un país como Austria no es un IVA general vale, es decir un producto de primera necesidad que aquí en España tenga un 4 igual en Francia no es un producto de IVA súper reducido sino que es un IVA general o un IVA simplemente reducido estas casuísticas de momento no están contempladas vale, es algo que se ha hablado tenemos conocimiento también es verdad que probablemente no sea algo del día a día que me pasa 200 veces sino algunos casos puntuales más adelante es posible que se aborde en función también de las necesidades que cada partner vea o de que o si nuestros clientes vemos que necesitan alguna bueno, alguna adaptación para la solución a estos casos de uso obviamente lo vamos lo vamos a plantear también en OCA como bueno el debate ya está ahí pero hace falta ver si si se aborda si se deja para más adelante si se incluye y bueno etcétera, etcétera vale, entonces para no alargarme mucho más en la adaptación del módulo website vale, como veis aquí en la instancia tengo los tres módulos instalados vale, son el Account Fiscal Position Partner Type LLDCN UOSS y el Website Account Fiscal Position Partner Type vale, en el de website tampoco entraré mucho en detalle ya que básicamente lo que hace es la adaptación para website del módulo para el para el Partner Type vale que vamos a hacer ahora yo os iba a plantear si nadie más ahora mismo quiere preguntar un caso de uso sencillo en el cual voy a crear un producto con obviamente con nuestro IVA nacional voy a crear un tipo de cliente B2C o sea como como cliente y le voy a hacer una venta muy muy sencilla para que veáis un poquito como como funciona el mapeo vale, luego haré una prueba con con website y y a partir de aquí si tenéis alguna duda pues vamos vamos mirando vale vamos a crear en primer lugar el cliente vale, le voy a poner pues cliente final por ejemplo un cliente final vale, bueno muchas propuestas pero yo quiero que sea yo quiero que sea mi cliente final vale, simplemente le voy a poner que es un tipo cliente y le voy a poner por ejemplo pues eh perdón que es Francia vale, no necesitaríamos mucho más en este en este primer caso por otra parte voy a crear los los productos voy a crear un par porque así podremos ver un poquito cada caso de uso en este caso tendré un un producto de IVA general lo dejo como consumible para poder venderlo sin problemas a 25 euros con el con el IVA del 21% de bienes y por otra parte y un IVA reducido del 10% vale, le voy a poner aquí pues el yo que sé pues 45 euros a partir de aquí teniendo el cliente tienen teniendo los productos con el IVA y teniendo ya el asistente que nos ha creado todos los impuestos etcétera, etcétera vamos a ver un caso de uso vale muy sencillo vamos a crear un presupuesto para nuestro cliente final vale, que ya está establecido como como un customer y le vamos a añadir un producto vale el del IVA general y por otra parte el reducido que nos está haciendo aquí el módulo nos está aplicando ya por el mapeo que tiene la aplicación automática la posición fiscal de Francia vale a partir del país a partir de los impuestos que se están que se están poniendo y también teniendo en cuenta que es un cliente final no que es una compañía vale entonces con nuestros IVAs del 21 y del 10 pues no los legislación francesa vale pues un 20 y un 10 simplemente esto vale es muy sencillo a nivel de facturas obviamente funciona funciona igual sí que es verdad os quiero comentar tal y como marca la legislación lo que tiene en cuenta es el país de la dirección de envío vale esto es importante porque a veces podemos pensar ostras mi cliente es Francia y no me está aplicando bien el IVA dices no chico es que te lo va a entregar en Alemania por una razón X y entonces el mapeo te lo está haciendo con Alemania vale esto es importante ya que sobre todo a nivel de e-commerce se tiene que tener en cuenta ese IVA no es el IVA digamos del cliente o de la dirección de facturación sino ahí donde vayan los bienes vale para hacer un caso más vamos a crear uno a nivel de compañía vale cliente bueno cliente empresa le vamos a poner que es una compañía en este caso le podemos poner pues miraremos también como Francia como Francia para ver la diferencia y aquí lo que vamos a hacer es para que veáis un poquito la compatibilidad voy a mirar que esté bien configurado en las posiciones fiscales en intracomunitario que muchas veces decimos mira yo ya lo dejo configurado con el IVA intracomunitario porque es lo que lo que voy a utilizar vale que está aplicado automáticamente le voy a poner en todo caso también para compañías y country group europe entiendo que aquí ya incluirá Francia sí vale entonces teniendo esto vamos a hacer lo mismo esperemos que no me falle la demo si no voy a quedar mal le vamos a poner aquí el producto de IVA general perdón pues mira me está algo me he dejado peor un segundo que me hagancias compañía vale creo que me he dejado alguna cosa de configurar puede que me he dejado algo por configurar bueno ya sabéis que a veces las demos en vivo acaban fallando pero esto lo he probado antes y funcionaba correcto el intracomunitario quítale que sea automático ah vale es probable que sea eso sin el automático me va a funcionar de hecho y entonces se la pongo en el cliente o la a ver no bueno en todo caso bueno algo me la estoy algo me estoy dejando vale ya discúlpate este caso de uso en la demo pero en todo caso si nosotros en el cliente empresa le pusiéramos también una posición fiscal en su ficha digamos de partner no habría problema vale no nos haría este mapeo con el IVA nacional de cada país sino con el IVA intracomunitario vale luego voy a revisar este caso igual me estoy dejando algo vale para tener en cuenta que este caso también también funcione vale que más vamos a hacer a partir de aquí bueno lo que comentábamos yo creo que falta un poquito por ver el tema del e-commerce vale como bien hemos dicho antes habíamos publicado perdón configurado en la compañía que por defecto nos lo marcara como como cliente vale también es importante bueno en este caso seguramente ya lo ya se haga por defecto la configuración de que los clientes se pueden dar con el free sign up es decir no necesitan una invitación esto depende de cada empresa pero yo lo que quiero remarcar es que estamos tratando un caso de uso en el que sería una venta normal en B2C vale que sería lo más habitual voy a hacer antes que esto voy a publicar los productos un segundito tenemos general si no recuerdo mal vamos a publicar en la website vamos a publicar en la website vamos a publicar en la website si las cosas de datos de test ya sabéis que van un poco lentas más también con el Mac vale el Mac mira a mí porque me va bien pero ya sabéis que depende de cómo lo utilices es el Ubuntu es lo que va lo que va mejor y por otra parte tenemos aquí no sé si le he llamado reducido exacto el reducido vale lo publicamos y ahora lo que vamos a hacer es pues una nueva pestaña perdón una nueva cuenta vale yo soy un cliente que se está registrando en vuestra página web vale pues porque he visto la shop hay algún producto que me interesa voy a registrar mi nueva cuenta en este caso pues mira test arroba test topón y lo mismo vale para hacerlo muy sencillo nos vamos a registrar y vamos aquí a la shop vale voy a añadir a mi carrito del IVA general por ejemplo no he cambiado la moneda de la compañía creo que igual aquí bueno se me ha olvidado pero digamos que los IVA deberían aplicarse igualmente vale vale tenemos aquí las tasas el 8.03 y ahora veremos cuando hayamos hecho la venta como nos sale el presupuesto vale en este caso nos va a preguntar que somos vale pues en este caso partner type customer vale es la venta del cliente final le vamos a poner un teléfono cualquiera pues aquí street1 le vamos a decir que somos de Francia vale o de bueno de cualquier otro país le podemos decir de Dinamarca por ejemplo y la city pues la city A vale seguimos aquí este es el flujo digamos habitual con un old way standard dejamos la shipping address cómoda en market vale si aquí cambiáramos la shipping address y pusiéramos Alemania cualquier otro otra opción vale esto nos tendría que recalcular los impuestos es algo que aún tengo que revisar es algo que probé y funciona lo que tengo sí que es verdad que tengo que probar más casos de uso vale por eso el PR es bastante estable pero sí que es verdad que aún está working progress para también aprovechar las reviews de bueno de los otros implantadores para que nos para que nos den su opinión vale aquí bueno ahora me lo ha puesto en en euros supongo que es por la configuración de moneda que no que no he hecho vale si os fijáis aquí no me está aplicando un IVA del un IVA del un IVA del 21 sino que me está haciendo 6,25 vale realmente 25 por 1,25 que es el que es el IVA digamos de Dinamarca vale veis que es 31,25 vale una vez hacemos el supuesto pago por transferencia lo que quiero es mostraros el el presupuesto digamos a nivel de de cómo le quedaría al cliente para la próxima demo utilizaré un Ubuntu y así con el Docker esto no va a pasar vale procesando y aquí si vamos a nuestra cuenta de portal como cliente miraríamos el resumen de en este caso un presupuesto porque ya sabes si en la transferencia no te valida el pago automáticamente y si vamos a nuestro presupuesto podemos ver que al cliente final ya se le está aplicando este IVA vale en este caso es el European Union VAT de Dinamarca vale en este caso un 25 para nuestro producto que teníamos con un IVA general del 21% vale un poquito ya veis es la misma es el mismo funcionamiento que hemos visto en una venta por el backend pero este digamos a nivel de website vale creo así a bote pronto creo que no me he dejado nada vale básicamente es un bueno la primera aproximación de estos módulos como está el trabajo animaros a participar a todos gente con conocimientos fiscales etcétera funcionales técnicos todo el mundo es bienvenido a OCA todos podéis participar de hecho esto ha sido un esfuerzo conjunto de un poquito de todo el mundo gente con conocimientos de otras versiones funcionales técnicos también con consultas a asesores fiscales gente con más experiencia con menos vale por eso yo os animo que todos a que todos hagáis un esfuerzo para mejorar digamos Odu a nivel de su estándar que en todo caso la OCA lucha por eso no para mejorar la Odu Community entre otras cosas vale ya por último para no ser pesado si alguien estáis saben saber a qué se dedica la Odu Community me he colado con una M vale aquí tenéis la página oficial odu-community.org vale aquí podéis leer un poquito más de a qué se dedica la OCA esto es interesante es una es una organización sin oímo de lucro que lo pretende es potenciar y mejorar los usos de Odu vale muy a grosso modo y por otra parte ya más a nivel técnico funcional vale que sepáis que tenéis en github toda bueno toda la parte de OCA tenéis aquí todos los repositorios vale en fiscal rule tenéis los PRs de los dos módulos más grandes vale lo que hemos dicho aquí mira los compañeros aquí Rodrigo los compañeros de factor libre ya están con la adaptación a la 11 vale que tenéis el módulo grande para generar posiciones fiscales e impuestos y aquí el account fiscal position partner type y por otra parte si vamos al repositorio de creo que es en el de e-commerce y no en el de website vale aquí podéis ver que tenemos el otro vale el website account fiscal position partner type y hasta aquí creo que no me he dejado nada no sé si mi compañero Valentín o Pedro o los compañeros de factor libre igual están interesados en el de la y por otra parte yo por mi parte ya puedo responder preguntas espero poder poder responderlas todas todo bien muy bien explicadas gracias yo quería hacer una pregunta ahora sí soy Fernando de aquí de Sevilla antes que nada felicitarte por el trabajo así un trabajo muy rápido y eficiente claro está bien hecho lo importante tengo tengo que ser sincero aquí yo hice más un poquito de coordinación y búsqueda de información pero quien se ha cascado el módulo el 90% ha sido Valentín que se tiró ahí un fin de semana ahí de empollón ahí haciendo todo lo que pudo eso sí bueno la preguntita era he probado los módulos en local vi que había personas que les funcionaba cómo se configura o sea porque uno de los criterios es que se supere el negocio más de 10.000 euros facturados sí no hemos visto ese caso supongo que tendrán las ventas hechas puesto que los mapeos se está haciendo aquí hay un tema inicialmente como se planteó el desarrollo el proyecto era pues que podría detectar cuando pasas ese umbral etcétera etcétera lo vimos complicado y lo vimos demasiado trabajo para lo que íbamos a para ir al mínimo proyecto viable ¿vale? porque lo que hemos decidido al fin y al cabo es que sea o te lo instalas o no te lo instalas si tú trabajas con ventanilla única pues trabajas con ventanilla única si no no te lo pongas más que nada porque qué pasa con periodos que se queden a medias que tú dices tengo imagínate medio trimestre que no necesitaría ventanilla única pero luego en la segunda mitad del trimestre sí que lo voy a necesitar eso daba una serie de casuísticas difícilmente abordables también por la poca información que había ¿vale? de esto digamos de este proyecto hasta hace es que te diría que ni hace un mes hasta hace tres semanas lo que había eran rumores especulaciones foros ¿no? que hablaban del tema pero con lo con lo que ha dado el tiempo lo hemos decidido así es decir o te lo instalas o no o no te lo instalas ¿vale? ya más adelante puede ser que trabajamos pero a ver pero es que no es solo eso sino que realmente no solucionaría nada el decir pongo el límite y que Odulo lo detecte porque primero tú tienes que hacer una operación que está fuera de lo que es el modelo 035 que es declarar en Hacienda que vas a utilizar la ventanilla única y eso también se coordina cuando tú quieres hacerlo no olvidemos que es voluntario entonces ya tienes esa voluntariedad y ese paso manual para decir yo paso a utilizar la ventanilla única pues en ese momento instálate el módulo ¿vale? si no una de dos o pasa los límites que había antes y lo controlas tú y lo declaras como lo hicieras antes y lo sigues haciendo así hasta que dices la fecha X en la que te acoges a esto que también Hacienda aunque todavía no lo ha limitado bueno no lo ha definido directamente pero seguramente no te dejará incorporarse un 17 de octubre me incorporo a la ventanilla única lo hará por periodos de pues como los tengan o mensuales o trimestrales entonces ya te digo complicar unos módulos que no van a ser casos tipos reales no tiene sentido en el momento en que entras te instalas los módulos es como el SI pues en el momento en que tú entras en el SI los instalas y en ese momento lo empiezas a aplicar Sí, lo entiendo Pedro pero resulta que si operamos en Bélgica y no subimos de los 10.000 euros No, no, no es eso Fernando 10.000 euros general de toda Europa Sí, vale, 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 vale entonces no hay problema ninguno Igual no me he explicado bien a nivel de ventas intracomunitarias a distancia la suma de todas las ventas en todos los países ¿vale? Esto también es una duda que teníamos al principio que bueno que ya se resolvió pero es la suma total ¿vale? No es que digas no si en Bélgica tengo 3.000 no lo tengo que hacer en Bélgica pero si en Alemania que tengo 11.000 No, no, si la suma, si tengo 3.000 en Alemania, 5.000 en Bélgica y 2.000 en Francia eso ya te hace susceptible de aplicarte la legislación Agradeceros a todos vuestra asistencia y nos vemos en la siguiente ponencia ¿vale? Perfecto Muchas gracias Farad, muchas gracias Valentín Gracias Pedro A todos